BTV, somos todos. Buenos días, estos son nuestros titulares. Un voraz incendio consume una fábrica de plástico en el sector de la López Arellano, municipio de Choloma Cortés. Además, Junta Nominadora instalará su primera reunión este día para elegir a la directiva interna. La falla geológica sigue activa en la colonia Guillén, lo que obliga a las autoridades a intensificar las evacuaciones de las familias. Y cerca de 8 millones de lempiras en medicamentos vencidos reportan empleados públicos. Y el gobierno deberá pagar una deuda de 1.240 millones de lempiras, esto al sector transporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hola Honduras, su propuesta informativa de todas las mañanas. Les invito a que se queden conectados con nosotros a través de todas las plataformas digitales como BTV, Somos Todos Honduras, y a través de Acción Radio 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Iniciamos esta mañana con estas impresionantes imágenes de nuestro dron que sobrevuelan la capital de la República con una ligera tranquilidad de Ucigalpa. Ruth Muñoz, buenos días, es un gusto saludarle. Buenos días, Alejandra. Igualmente es un placer saludarles en este lunes 19 de septiembre. Continuamos avanzando en este mes, iniciando una nueva jornada. Agradecido con usted y con nuestro Padre Celestial porque una vez más nos permite poder informarles, ser los portadores de la realidad. Lo que está ocurriendo en este momento en el país, se lo estaremos detallando enseguida. Nosotros le insistimos, puede usted conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como BTV, Somos Todos Honduras, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas las plataformas para que usted esté muy bien informado. Y de esta forma nosotros arrancamos de inmediato con las noticias. Y pérdidas millonarias deja fuerte incendio en una fábrica de productos desechables, esto en el sector de la López Arellano, Choloma Cortés. Por su parte, el cuerpo de bomberos no ha detallado el origen del mismo. Es un material de fondo. Nosotros estamos tratando de controlar. Lógicamente que las unidades andan también cargando de agua, donde más bien es necesario que por aquí debería haber un hidrante. Un hidrante para que las unidades no vayan hasta San Pedro o aquí mismo Choloma, va a llenar lo que es el líquido. Sin embargo, pues, estamos trabajando en el momento todavía. Las investigaciones, pues, al nomás terminar, pues ya va a empezar el departamento de óxido a investigar qué fue lo que produjo el incendio. El FON rápido consume, son pacas llenas que están, pacas que ocupan como materia prima y el fuego ahí está totalmente coronado, ¿verdad? La calor es un factor. Sin embargo, hay que investigar las otras causas que podrían haber también hecho lo que es este siniestro, ¿verdad? Bien, y es que los incendios se están haciendo de las suyas en las últimas horas. También se ha reportado un incendio en el sector de Guanaja, justamente en Pelícano, zona insular del país, por lo que tres viviendas fueron calcinadas por las llamas. Se desconoce lo que pudo haber provocado este siniestro. Los habitantes de la zona, al ver que el fuego destruía las casas y no tenían ayuda de las autoridades, optaron por sofocar el fuego ellos mismos. En uno de los hogares que quedaron en cenizas vivía un total de seis personas, entre ellos una menor de nueve años junto a tres jóvenes. Y distintas capturas también se llevaron a cabo este fin de semana en distintos sectores del territorio nacional. Le damos a conocer que agentes de la Policía Nacional requirieron a tres sujetos y les decomisaron al menos mil setecientos mil dólares, cifra que era por actos ilícitos. En las últimas horas lograron lo que es la detención y el decomiso de dinero en efectivo. Esto supuestamente hasta el momento se está contabilizando. Hay aproximadamente unos ciento setenta mil dólares americanos. Y también se decomisó lo que es este tipo, este vehículo tipo camión color blanco. Son tres personas las requeridas para efectos de investigación, ya que supuestamente el vehículo tipo pick-up iba custodiando el camión blanco en donde se trasladaba o se transportaba este dinero en la parte de arriba de este camión. De igual manera, en horas de la mañana se estuvo trabajando con el apoyo de los bomberos para verificar si había otro tipo de evidencia o de indicio en ese lugar. Hasta el momento no se ha encontrado nada más, solamente estos cinco paquetes conteniendo billetes, dólares americanos en diferentes denominaciones. Y nos mantenemos en este momento sobre temas policiales porque agentes de la dirección de la Policía Nacional en las últimas horas, justamente la dirección Antimaras y Pandillas en contra del crimen organizado logró la captura de una persona de cincuenta años por el tráfico de droga que intentaba introducir al país más de cien libras de hierba seca supuesta marihuana. Gracias por ver el video. Pico, quien a bordo de dos llantas de repuesto al interior de las mismas, intentaba introducir al país más de cuarenta y nueve paquetes dobles con un peso aproximado de cien libras de hierba seca supuesta marihuana. Lo que han explicado los expertos en narcóticos es que esta supuesta droga tendría un valor comercial en el mundo de los alucinógenos que superaría los cuatrocientos mil lempiras en efectivo y los cuales buscaban ser distribuidos en barrios y colonias de la zona sur del país. Y en el norte del país también dieron captura a un sujeto por presuntos delitos ilícitos. Esto lo dio a conocer las autoridades de Dipanco, quien integra supuestamente una estructura criminal. Y será enviado hacia los juzgados de esta ciudad de San Pedro Sula, que es donde está siendo solicitado. También se ha requerido a tres personas por tráfico ilícito de drogas en diferentes sectores de San Pedro Sula. Entre ellos se ha detenido a un supuesto gatillero de la Mara Salvatrucha, conocido en el mundo criminal como alias Angelito, de 26 años. Y también se ha requerido a una fémina, conocida como alias La Negra, quien se encarga de lo que es la distribución y venta de estupefacientes en el sector de pimienta. Y una mujer perdió la vida tras ser embestida por un rapidito. Este hecho se registró en el norte del país. Fue justamente cuando ella intentaba cruzar la calle en el Boulevard del Sur, cerca del campo a gas y la terminal de buses, que la víctima fue identificada. Ella fue identificada únicamente como Sonia, quien según los testigos era madre de tres niños y de escasos recursos económicos. El hecho se produjo en horas de la tarde del día sábado. Vestía con un jean color azul y una blusa floreada. Su cuerpo quedó tendido en el pavimento, provocando un fuerte embotellamiento. Agentes policiales informaron que capturaron al conductor de la unidad del transporte. Y Estados Unidos ha ingresado a Honduras como uno de los países productores de droga. A continuación la información. Estados Unidos dio a conocer la lista de países de tránsito y producción de drogas, entre ellos Honduras. Diputados del Congreso Nacional cuestionan por qué no hay estadounidenses detenidos por narcotráfico. Pero aquí pongámonos claros, no solo por Honduras, si vienen de Colombia, pasan por Panamá, pasan por Costa Rica, pasan por todos estos países. Nada más que Honduras es el destino, supuestamente no están las pistas. Pero aquí tiene que ver mucho los norteamericanos. ¿Por qué no ponen un pinche radar ahí? Si saben ellos que la droga está destruyendo a la población de los Estados Unidos. Son los norteamericanos los llamados a proteger a su población, porque nunca veo gringos presos, porque solo de otros países hay presos. Aquí vemos nosotros despachado a un montón de hondureños que van para los Estados Unidos porque son narcotraficantes. Pero gringos no hay presos por narcotráfico. ¿Quién mete la droga en los Estados Unidos? Por otro lado, estiman que el país ha sido utilizado para el traslado de superfacientes, sin pensar en el prejuicio que eso dejaría. Es un flagelo internacional, pero aquí en nuestro país, lastimosamente, se utilizó la institucionalidad del Estado para poder facilitar tráfico de droga o una estructura criminal. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar toda esta estructura que todavía podría estar dentro del Estado, que los operadores de justicia hagan su parte. Creo que hay que trabajar en las dos vías, combatir y mejorar todo lo que requiera que se mejore, y por el otro empezar a resaltar un montón de aspectos positivos que como hondureñas y hondureñas tenemos. Según datos de las Fuerzas Armadas de Honduras, desde el año 2014 hasta la actualidad, se reportan más de 7.000 detenciones involucradas en el tráfico de drogas, siendo el año 2020 el que tiene más capturas, pese a ser un año de pandemia. E informa para ustedes, Mariela Manzanares. Y la junta nominadora para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia celebrará este día a las 2 de la tarde su primera reunión para poder elegir a su directiva interna. Esto tras ser juramentados el pasado miércoles por el Congreso Nacional. La junta nominadora elegirá su junta directiva interna tras su juramentación en el Congreso Nacional, luego de posponer por fiestas patrias la primera reunión de trabajo. Que se realizará el día lunes a las 2 de la tarde en el Auditorium de la Universidad Tecnológica de Honduras. La razón de establecer este día y esa hora es porque ya hoy es 14 de septiembre, mañana 15, día festivo, y luego viernes, sábado y domingo, pues es un poco complicado por las agendas de cada uno de los miembros de la junta nominadora, especialmente de aquellos que viven en la zona norte, que queremos que estén también presentes en esa reunión del día lunes. Algunos sectores califican como irregular este tipo de acciones, realizar juramentaciones fuera del hemiciclo legislativo, ya que argumentan ya haber vivido crisis por realizar este tipo de actos, y esto podría estar encaminado a una situación similar. Todos hemos entendido que dentro del marco constitucional donde se realizan las juramentaciones es en el hemiciclo legislativo. Ya tuvimos una primera crisis con la actual junta directiva y la del señor diputado también Jorge Calix, en la cual una se fue a juramentar allá a Zambrano y otra acá, y luego las patadas, las mordidas y los golpes, y el show circense que tenemos hasta el día de hoy. Quien convoca a la junta al proceso de elección y a conformar la junta nominadora es el señor diputado Luis Redondo. Primera pregunta, ¿está legalizado él para hacerlo? ¿Su junta directiva goza de legalidad formal? Calificado desde algunos puntos de vista como irregular, realizar estas acciones, aún se mantiene la expectativa de lo que podría suceder este día, por lo que expertos manifiestan esperar el mejor o el peor de los escenarios. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Seis con catorce minutos de la mañana, le recordamos que está habilitada nuestra plataforma de denuncias a través del número de WhatsApp 3182-5600, donde usted nos puede enviar sus denuncias a esta hora de la mañana de cualquier parte del país. Iniciamos con los contactos en directo aquí en la capital de la República, Pablo Martínez, precisamente nos tiene una denuncia donde se está votando el vital líquido, esto en el Boulevard Suiapa. Pablo Martínez con usted. Así es, buenos días Alejandra y a todos los televidentes, efectivamente nosotros nos hemos trasladado hacia el sector del Boulevard Suiapa, llevamos varios minutos aquí estando esperando por supuesto y durante todo este tiempo se ha estado votando litros y litros de agua. Y no solo eso Alejandra, sino también que las mismas personas que caminan corriendo por este lugar que les gusta hacer ejercicio desde muy temprano, pues nos han manifestado que desde ayer en la noche, desde ayer en la noche se está votando lastimosamente el agua aquí en este sector del Boulevard Suiapa. Estamos básicamente a orilla del mismo, enfrente de un establecimiento de ventas de comida. Y qué lamentable sin duda alguna ver esta realidad, porque pues la capital de la República ha tenido un problema histórico en cuanto al acceso de este vital líquido del agua. Es muy difícil que esta, pues se acceda a la misma por temporadas en el año debido a las condiciones que se presentan anualmente en el país en cuanto a situaciones climatológicas. No obstante vemos que es lamentable cómo se está votando esta agua, desperdiciando esta agua que mucho le puede servir a familias, a personas aquí de la ciudad capital. Es por ello que pues algunas personas nos han dicho pues hagan la denuncia porque es lamentable que a muchas colonias ni siquiera les llegue el agua y aquí se está votando pues varios litros de agua. Imagínense desde las noches cuántas horas han pasado desde ayer y que se ha estado lastimosamente dejando votar esta agua, desperdiciando la misma. Lastimosamente pues esta es una situación que se debe de cambiar. Es por ello que pues el SANAAL, la UMAPS, tiene que tomar cartas en el asunto correspondientes para buscarle una solución, detener al menos el fluido o como tal el suministro de agua aquí en este sector para buscar, tratar de reparar la misma y pues por supuesto también buscarle una pronta solución a esto para evitar que sigan sucediendo lastimosamente estas imágenes que a muchas familias, yo sé, a muchas personas, muchos capitalinos, ustedes mismas compañeras y a todos los televidentes que nos miran les causará molestia ver cómo se está votando litros y litros de agua potable porque quizás en sus casas o a determinada hora ni siquiera les ha de llegar el agua. Este es el reporte que nosotros nos llevamos, esta denuncia sin duda alguna que debe de ser atendida con bastante premura porque es imposible que se esté votando tanta agua aquí en este sector del boulevard y con tanta necesidad que tenemos los capitalinos o al menos por no decir todos los hondureños en cuanto al acceso del agua. Con este reporte yo retorno a los estudios con ustedes. Buenos días. Buenos días, Pablo. Usted menciona algo tan interesante y es el llamado a las autoridades ya que Tegucigalpa sufre continuamente sobre los racionamientos de agua, sobre los embalses que no se encuentran a un 100%, por lo cual que se esté votando el agua en este sector de la capital, sin duda alguna, ponen alerta a las autoridades por supuesto de que puedan acudir rápidamente y controlar este escenario tan complicado que se vive porque el agua en la capital, la parte de cara, no hay y cuando la hay los racionamientos son prolongados. Así que un llamado a las autoridades correspondientes. Vamos a continuar con más información aquí en Hola Honduras. Ruth Muñoz con usted. Así es, y en efecto continuamos nosotros informándoles. En esta ocasión nos enlazamos con nuestro compañero Walter Pérez desde Medicina Forense. ¿Por qué? ¿Cuántos son los ingresos que se han registrado? Generalmente los lunes tenemos que mencionarlo, venimos de un fin de semana violento. Sin embargo, pues, ¿qué noticias, qué novedades hay en esta ocasión con usted, Walter? Buenos días. Buenos días a Ruth, a los televidentes. En efecto, al menos 11 ingresos son los que reportan las últimas 48 horas. Medicina Forense. Se encuentra el cuerpo de Pedro Antonio Galpes. Él fue traído desde el sector de Talanga. De igual forma, José Rafael Sierra de Sabana Grande. Se encuentra Edwin Domínguez. Fue traído de una regional específicamente de la zona sur del país. Mercedes Reyes del Hospital Escuela y Armando González del Departamento de Olanjo. Son algunos de los cuerpos que ya están plenamente identificados de estos 11, como recalcamos, que fueron trasladados hasta aquí, hasta Medicina Forense de la capital en las últimas 48 horas. La mayoría son por violencia y de igual forma por patologías que padecían alguna enfermedad y lastimosamente perdieron la vida. Y a esto se les suma también por accidentes de tránsito, que ya sabemos que es la segunda causa de muerte en el país, lamentablemente. 11 ingresos en las últimas 48 ingresos. Estos ya están plenamente identificados, solo a la espera, Ruth y televidentes, que puedan ser reclamados por sus respectivos familiares, estas 11 personas que lastimosamente han perdido la vida. Es lo que les podemos informar desde Medicina Forense con estos 11 ingresos. Retornamos con ustedes. Buenos días. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Walter Pérez por la información a esta hora de la mañana, justamente desde Medicina Legal Forense. Lo que se ha registrado en los últimos minutos, él nos decía, son 11 ingresos justamente los que se han registrado. Además, tenemos que informarle que el vicecanciller de la República, Tony García, comentó las diferentes acciones que se están realizando por parte del Poder Ejecutivo para la migración forzada en nuestro país, tratando de aplacar las principales causas de la migración. Está trabajando en las causas que promueven la migración irregular, que es el desempleo, la corrupción, el narcotráfico, la falta de oportunidades, la falta de un Estado de Derecho fuerte. Creemos que atacando esas causas, la migración se va a reducir. Y en ese sentido, en la lucha contra la corrupción, estamos con la ONU negociando que venga la Sisi, tendremos una nueva corte verdaderamente a servicio del pueblo. Entonces, yo veo que vamos a llegar a ese punto donde el hondureño no tendrá que migrar por necesidad, sino por elección. ¿Y qué nos dice Hola en portada? Esta mañana de lunes 19 de septiembre del 2022, lo que le mencionábamos al inicio de este espacio informativo. Un voraz incendio consumió una fábrica de desechable, esto en el norte del país, específicamente en Choloma Cortés, dejando así pérdidas millonarias. Además, también le informamos en Lista Negra a Honduras por producción de droga. El gobierno de Estados Unidos ha ingresado a Honduras en la Lista Negra de países productores de droga. Sin embargo, diputados del Congreso Nacional cuestionan por qué esta lista solo investigan a países latinos. Además, le damos a conocer noticias trágicas y lamentables. 894 personas evacuadas por fallas geológicas, esto en la Colonia Guillén. Luego de que se reportara una falla geológica en la Colonia Guillén, Nueva Santa Rosa y Cerrito Blanco de la capital, se continúan realizando acciones comunitarias y de evacuaciones a más de 150 familias. Y buenas noticias porque pese al incremento en los combustibles y también la rebaja en las gasolinas. Es importante mencionar que se mantienen los precios de la canasta básica en distintos sectores del territorio nacional, sobre todo en la capital de la República. Luego de que en las últimas horas se reflejara una rebaja en los precios de los combustibles, la canasta básica mantiene relativamente sus precios. Así que, esas son buenas noticias para todos los hondureños. Sin embargo, también estamos con las familias evacuadas. Hablamos de 894 personas que han sido evacuadas, esto en diferentes colonias de la capital a consecuencia de las lluvias y de las fallas geológicas. Nos vamos a una pausa comercial. Invito a que no nos cambie al regresar con más información aquí en Hola Honduras. Cumplimos con nuestra primera pausa. No nos cambia. Al regresar le informamos que continúan las evacuaciones obligatorias tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Seguimos con contactos en directo a esta hora de la mañana. Vamos al norte del país. En el inicio de este espacio informativo le informábamos que la tarde de este domingo se registró un voraz incendio consumiendo prácticamente por completo una fábrica de plástico. Samuel Cuello se encuentra desde el lugar y nos tiene más detalles a esta hora de la mañana. Samuel, con usted. Muy buenos días, licenciada Alejandra Rivera. Buenos días también y feliz inicio de semana a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora por la pantalla de Hola Honduras. En efecto, así como usted lo está adelantando en este momento, estamos ubicados aquí en el municipio de Choloma. Nos está informando en este momento el teniente caballero del cuerpo de bomberos porque al parecer todavía, después de varios e intensos trabajos, todavía hay ciertas células del incendio ayer que ocurrió aquí en este sector en una empresa de plástico. Vamos a escuchar en este momento al teniente caballero con su reacción. Eso ayudó bastante. ¿Hasta el momento cuántos litros de agua han ocupado? Bueno, hasta el momento llevamos cuantificado 35 mil galones en total. ¿Se sigue ocupando con su reacción o con su reacción o con su reacción o con su reacción? Sí, es correcto, porque la labor de remoción y enfriamiento estamos siempre utilizando agua, porque igual, aunque tengamos una retroexcavadora, nosotros el producto que va a ir sacando, hay que lo humedeciendo o mojando para que este no vaya a reiniciar. Al parecer también, incluso después de las labores, ¿estuvieron algunos bomberos afectados después de este incendio, Triente? Sí, hubieron 12 compañeros que se les suministró oxígeno porque tenían algún problema respiratorio, pero eso es parte del trabajo nuestro y gracias a Dios están bien, estables y están trabajando aquí nuevamente. ¿Cuánto es el diámetro del incendio ocurrido aquí? Bueno, el diámetro no se lo podría mencionar, porque no desconozco el espacio. Sí, hay focos, hay focos de fuego, entonces... Pero como el techo colapsó, entonces se nos impide, porque ahí está la lámina de alucín encima de lo que son los focos. Entonces no podemos penetrar directamente a las llamas por ese inconveniente. Es una empresa que produce un material que es bastante volátil y, a decir verdad, esto puede haber causado el inicio de este incendio aquí en el sector de Cholón. Sí, para eso el día de hoy, anoche iniciaron los compañeros de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios a la investigación. Hoy continúan porque también quedamos aquí sin energía, entonces para ellos era bien difícil poder realizar la misma. Entonces hoy continúan ellos nuevamente, ya con la luz del día se les va a facilitar más, mejor para que puedan dar ya un informe de cuáles fueron las causas y el origen. Muchas gracias. El Teniente Caballero que nos ha atendido muy amablemente esta mañana y hay que decir que este tema de los incendios ha estado a la orden del día aquí en San Pedro Sula, en los municipios aledaños. Se ha informado muchísimo de personas que han fallecido. Acá, por ejemplo, en este incendio hay que destacar que gracias a Dios no hubo personas lesionadas, solamente estos bomberos que tuvieron que recibir oxígeno por parte del Comité Permanente de Contingencias y hasta esta hora se mantienen los trabajos para extinguir este pavoroso siniestro que ha afectado a miles de empleados también en esta industria que ellos se dedican a producir el plástico de los alimentos. Entonces hay que estar muy pendientes de todas las informaciones y también las investigaciones que se van a seguir realizando. Hasta esta hora, aproximadamente, mi compañero Tarwin González vamos a regresar a los estudios principales de Holondura. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a nuestro compañero Samuel Cuello desde el norte del país y por supuesto que estamos dándole seguimiento al informe que dé el Cuerpo de Bomberos en relación a este siniestro. Cambiamos el orden de las noticias porque expertos en climatología han confirmado la actividad ciclónica para este 2022. 2022 aseguran que las masas de aire y el pronóstico de lluvia es más fuerte este año en comparación a tiempos anteriores. Hay que recordar a la población que septiembre y octubre son meses bastante lluviosos y que estas lluvias en general están asociadas a los efectos directos o indirectos de ciclones tropicales y el paso de ondas tropicales también que son las que nos provocan lluvia en menor cantidad que los efectos directos o indirectos de un ciclón y que justamente los impactos directos de un ciclón tropical son los que nos han originado desastres en el pasado. Tenemos el caso del huracán Fifi en septiembre del 74, el huracán Mish en octubre del 98, el huracán Eta y Iota en el 2020, fue en noviembre, los primeros días de noviembre. Entonces, la temporada ciclónica termina el 30 de noviembre, septiembre y octubre que históricamente hemos sufrido desastres por los efectos de este tipo de fenómenos y este año pues tenemos todavía un pronóstico de bastante actividad ciclónica para estos 75 días que faltan de la temporada ciclónica. Efecto, tal y como lo ha dicho el encargado de COPECO, esta temporada ciclónica 2022 ha sido muy activa y todo apunta que antes de finalizar, es decir, hasta el 30 de noviembre, continuará con esta misma actividad. Hablamos en este momento del huracán Fiona de categoría 1 que entró en República Dominicana por Cabo de San Rafael, al este de este país, con vientos de 140 kilómetros por hora y ráfagas superiores tras dejar daños catastróficos en Puerto Rico. Fiona llegó a República Dominicana tras desplegar este domingo toda su furia sobre Puerto Rico donde sus fuertes lluvias causaron un apagón general y graves inundaciones y daños catalogados como catastróficos. En su último boletín de la Oficina Nacional de Meteorología explicó que el informe o de las imágenes satelizales que podemos apreciar a través del radar, este huracán entró a la madrugada de este domingo a este país, al sur oeste de Punta Cana, donde se registraron lluvias de moderadas a fuertes y vientos máximos sostenidos de 79 kilómetros por hora, con una ráfaga de unos 124 kilómetros por hora. Este huracán es el tercero en la actual temporada ciclónica y se mueve hacia el oeste, el noroeste, a unos 15 kilómetros por hora con vientos huracanados y se extienden a unos 45 kilómetros fuera de su centro y los tormentas que se registran en este sector del Pacífico con esta temporada ciclónica. Hay que recordar que se ha mencionado que se esperan al menos de nueve a diez huracanes en esta temporada ciclónica tanto en el Pacífico como en el Atlántico, así que le vamos a seguir mucho la pista a este huracán que ya es categoría uno, hablamos del huracán Fiona y que ha tocado fuertemente a Puerto Rico y entrando precisamente por Punta Cana. Pero, ¿qué ocurre en el territorio nacional? Continúan las alertas en el país por un periodo de 48 horas, así lo dieron a conocer las autoridades de COPECO este fin de semana. Se mantiene en alerta amarilla los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán, Lempira, Ocotepeque e Intibucay y en alerta verde los departamentos de Comayagua, La Paz, Valle, Francisco Mora, Sancho, Luteca y El Paraíso, reitero, por un periodo de 48 horas. Esto significa que las lluvias van a ser de carácter significativas que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, así que nos vamos a mantener muy atentos ante el pronóstico de lluvia que se va a estar registrando en el territorio nacional acompañado de vientos rachados y actividad eléctrica. Pero, ¿qué ocurre en los extremos del día en cuanto a las temperaturas? Hablando específicamente de la capital Tegucigalpa. Temperaturas máximas de 28 grados centígrados, mientras que las mínimas de 19 grados centígrados, con presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, con mayor intensidad en horas de la tarde-noche. En la zona central, en Comayagua, las temperaturas máximas siguen siendo cálidas, alcanzando 31 grados centígrados las máximas y las mínimas de 21 grados centígrados, con presencia de nublados ocasionales. Y el pronóstico de lluvia también se mantiene en vigencia para el sector de Comayagua. San Pedro Sula, no descartamos presencia de lluvias máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 24 grados centígrados con nublados ocasionales. ¿Qué ocurre en otros sectores importantes del territorio nacional? En Santa Bárbara, que se mantiene en vigencia la alerta amarilla, aquí se esperan los mayores acumulados, es decir, las lluvias más intensas para este día como también para la próxima jornada. Pese a ello, las temperaturas máximas se mantienen afortunadamente dentro de rangos normales, de 31 grados centígrados las máximas. ¿Qué ocurre en Yuscarán? Nublados ocasionales se mantienen, máximas de 27 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. Para la bella isla de Roatán, temperaturas cálidas de 31 grados centígrados, se mantienen los nublados ocasionales, las temperaturas mínimas también se mantienen siendo cálidas, alcanzando 27 grados centígrados las mínimas. Seguimos detallando las condiciones climatológicas siempre en el occidente del país, donde se mantiene esas alertas, hay que mantenernos muy atentos ante la saturación de los suelos, deslizamientos y también hundimientos que ya se han estado registrando en este sector del país. Temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 18 grados centígrados. Para la esperanza, se mantiene el pronóstico de lluvia, máximas de 23 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados. Mientras tanto, en Nuevo Cotepeque, también se mantienen las temperaturas relativamente estables, pese al pronóstico de lluvia, alcanzando las máximas 27 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje para todos los pescadores artesanales a esta hora de la mañana en el Mar Caribe, de 1 a 3 pies de altura. Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca sí se mantiene alterado. De 3 a 5 pies de altura podría estar alcanzando los 6 pies en mar adentro, así que nos vamos a mantener muy atentos ante el alto oleaje registrado en el Golfo de Fonseca y que esto va a producir ingreso de humedad en este sector del país, afectando la zona sur, parte del occidente, parte de la zona central. Así que nos vamos a mantener muy atentos ante el cambio del oleaje en el Golfo de Fonseca y ante los pronósticos de lluvia que ya las autoridades de Copeco han anunciado por un periodo de 48 horas. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Vamos a continuar con más información, por supuesto, aquí en Hola Honduras. Gracias Alejandra por mantenernos actualizados en relación a las condiciones del tiempo para las próximas horas. Y continuamos con las noticias. En esta ocasión le damos a conocer que luego de registrarse el movimiento de masas de lodo, esto en el sector de La Guillén, La Nueva Santa Rosa y Cerrito Blanco, son muchas las familias que han tenido que ser movilizadas y evacuadas de forma obligatoria. Mientras tanto, muchas organizaciones se han sumado para poder llevarles víveres a estas familias. Residentes de la zona que están a cargo de la seguridad y desalojo en la colonia Guillén comentan ya estar a la espera de una respuesta positiva por parte de las autoridades ya que no se han hecho presentes con ayudas en este sector. La verdad estamos a la expectativa, estamos en espera de las respuestas de lo que son las autoridades. Ya vino el alcalde, ya vino un representante de COPECO como es el abogado Benedicto Santos, ¿verdad? Estamos esperando que nos traigan información porque nosotros ya estamos organizados, ¿verdad? Estamos organizados unos que les cayó la casa y otros que estamos en ese peligro y que también tenemos problemas de que no tenemos agua, no tenemos luz, ¿verdad? Y estamos cerquita, ¿verdad? De lo que es este desastre, esta gran tragedia que pues tenemos aquí en nuestra colonia. Sin embargo, miembros del Comité de Emergencia de la Alcaldía Municipal han asegurado estar al pendiente de la zona y llevar la contabilización de seis albergues en centros educativos y alrededor de 894 personas desalojadas en el sector de La Guillén, Suazo Córdoba y Nueva Santa Rosa. En este momento nosotros habíamos instalado en un mapa las viviendas que considerábamos que estaban en alto riesgo pero a medida han transcurrido los días han ido aumentando esta cantidad. Entonces nosotros hemos puesto o colocado franjas en un mapa para determinar las zonas críticas y en este momento ya la zona crítica que podríamos decir que es la que está en rojo. Hay dos tipos de albergues a los que nosotros estamos llevando a las familias y sus pertenencias. Tenemos aperturados en este momento seis albergues que son centros de estudio, escuelas, institutos a las cercanías de esta colonia Guillén y Nueva Santa Rosa. Personas que perdieron sus hogares en esta catástrofe detectada en estos sectores relatan las promesas vacías que se les han realizado durante varios años, mismas promesas que han quedado en el olvido. Aquí han venido, ¿cómo le puedo decir? Inúmeros de personas a prometer que van a ayudar y todo. Incluso antes vino el alcalde. Lo que nosotros no queremos son 3.000 empiras que nos ayuden. No que queremos algo que nos den un terreno, algo sólido, algo que nos digan esto es tuyo. Pero no solo de promesas vive la gente, sino también con hechos. Con un promedio de 120 familias desalojadas y reubicadas en albergues, la población todavía continúa esperando una ayuda de una reubicación en un punto estratégico y que no tenga este tipo de inconvenientes a lo que las autoridades todavía no se han manifestado. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y las evacuaciones no solo han sido en Tegucigalpa, sino también en el norte del país, obligando a cientos de personas a dejar sus puestos de trabajo, sus lugares donde residen, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona norte del país. Ya tenemos el resumen del cuadro situacional. Entre los tres departamentos que atendimos, Santa Bárbara, Cortés y Lloro, tenemos en total familias afectadas, 378 familias y evacuados, que estos evacuados son personas en las partes bajas del Valle de Sula, buscaron refugio en casa de amigos, vecinos o familiares. Son 1.477 personas aproximadamente. Así que muy probable los ríos están a una tendencia a la baja, pero van a volver a incrementarse su cauce. Para las próximas horas, debido a que las lluvias, el pronóstico nos indica que el occidente continuará con precipitaciones. Y tenemos que darle a conocer en esta ocasión el caso de Doña María, una señora a quien la madre de la naturaleza ha decidido quitarle su hogar. Una historia difícil que tenemos que darle a conocer en este momento. Doña María es una señora de 70 años de edad, quien relata cómo llegó hasta la colonia Canaán hace 30 años, donde con esfuerzos vendiendo tortillas pudo levantar su casita de lámina y madera para brindarle un hogar a su familia, mismo que la madre naturaleza decidió arrebatarle brutalmente. Si nosotros fuimos los primeros que entramos acá y yo levanté esta casita primero, nosotros los tracabamos en juego a todas esas casas de la entrada de la Guillén, allí de la 8, ahí hay un caserillo. Entonces a mí me pasaba la calle cuando estaban construyendo la calle, entonces me pasaba, esto fuera pues, la casa mía era la calle, entonces me quitaron de allá y me pasaron para acá, entonces yo ligerito me puse a levantar la casita. Primero fue de madera y de allí fuimos despacio haciendo a dos. Parte de los vecinos que conocen a Doña María desde que llegó a esta zona comentan la admiración y respeto que le tienen, ya que con tanto esfuerzo había construido su hogar y hoy poniendo un granito de arena hacen un llamado a las autoridades para que puedan apoyar a esta humilde familia. De 25 años ellos son fundadores de acá, yo tengo 28 años de ir acá, pero conocerla a ella como 25 años, son unas personas bien luchadoras, ahí está ese juego, ahí se ganaba la vida ella moliendo tortillas, pero ahorita con lo que le ha pasado ya prácticamente no está haciendo nada a ella. Yo quiero pedirle por favor al señor alcalde, mi alcalde, verdad, a mi presidenta, Nesomara, a los diputados del Congreso Nacional, que ahorita en esta situación que está pasando, la Canan, pero más terrible la Guillén, que le den respuesta a la gente. Por su parte, Wendy, quien es nuera de Doña María, quien le dio la bendición de ser abuela, obsequiándole tres hermosos nietos, relata el miedo que vivió cuando miró que su casita de madera les caía encima y por poco les quita la vida a ellos y sus tres retoños. Y mire, ese día eran las 10 de la noche, cuando ya los niños ya estaban dormidos y cuando ella estaba, como ella se queda acá en la sala y nosotros en el cuartito, entonces pegué el grito a ella y yo estaba ya haciendo dormir al niño. Cuando me levanto yo y miro aquello, lo único que yo hice fue volverme a regresar y levantar la niña a ella y la otra de dos añitos me la saqué guindada y al otro niño, a los dos, los saqué chineados y como pude para afuera. La situación actual que vive esta familia es bastante conmovedora, ya que semanas sí tienen que comer y semanas no, y la peor de las partes son esos tres angelitos que no saben lo que sucede, pero sí entienden que necesitan un hogar para vivir. Hágame la casita. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Nos vamos a una nueva pausa comercial, al regresar le informaremos, se mantienen los precios de la canasta básica, todos los detalles al volver. Buenas tardes a todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento, específicamente nosotros nos hemos trasladado con mi compañero Walter Pérez a un sector del anillo periférico, para llevarle reporte de tráfico vehicular. Y observe bien, esta mañana, hoy, lunes, gran afluencia de vehículos particulares, motocicletas y también de aquellos que se dedican, en este caso, al transporte de las personas, en este caso, transporte urbano. Usted lo puede corroborar en estas imágenes, fuerte presencia de vehículos, no hay un tráfico que los detenga como tal, pero sí una fuerte afluencia de vehículos, en este caso, que es conocido que tanto los lunes a determinado momento, así como los viernes, que son fechas donde hay bastante movilización de personas, se generan tráfico vehicular, embotellamientos en algunos sectores específicos, aquí, al menos de la ciudad capital. En este momento, usted puede observar, el evidente que nos está sintonizando, y que vive cercano al sector del Lato, y algunas otras colonias aledañas, Bella Oriente, y algunas otras, como la Kennedy, que queda a unos cuantos kilómetros adelante, donde nosotros estamos ubicados, usted movilícese con tiempo, salga con antelación de su casa, porque se registra ya bastante, bastante, bastante afluencia de vehículos, en este caso, y esto, por supuesto, en determinado momento, es usual que se genere un embotellamiento, un tráfico, o que se produzca algún pequeño accidente de tránsito, esperemos que no sea así, y algunas personas que puedan, digamos, pues colisionar por la fuerte presencia, y eso provoca un caos vehicular, sin duda alguna, que pues provoca que muchas personas lleguen tardes a sus lugares de destino, estudios, o su trabajo, respectivamente, es por ello que nosotros les estamos llevando este reporte, el tráfico vehicular, muy cercanos de una de las entradas del sector del Lato de Medio, muy cercano al sector del Lato de Medio, a una de las entradas de esta populosa colonia, y ya se registra esta gran presencia de vehículos en este sector. Este es el reporte que nosotros les hemos podido llevar aquí, por supuesto, para que usted pueda conocer cómo se mantienen, como tal, en este caso, las condiciones en cuanto a el tráfico vehicular, al menos, en este sector de la ciudad de Capital. Es por ello que usted ya está conocido, fiel televidente, si necesita movilizarse, hágalo con antelación, porque ambos carriles, eso sí, hay que corroborarles, ambos carriles del anillo periférico, al menos en este sector, están bastante congestionados. Con este reporte nosotros nos vamos a los deportes. Buenos días. Y luego de darse a conocer los nuevos precios que entran en vigencia a partir de desde este día de los carburantes, hay buenas noticias para la población hondureña, ya que los precios o los productos de la canasta básica mantienen sus precios. En términos generales que hemos medido todos los mercados, sí hemos observado que hay una relativa estabilidad en los precios de los productos de la canasta básica, a excepción de los 80 que ya se fueron al alza, que son productos más industriales, ¿no? Los que la fábrica que produce alimentos, que envasa alimentos, esos son los que más se han ido, pero fíjense que en verduras y legumbres, si bien es cierto el mercado, el mercado zonal Belén, hay algunos productos que subieron de precio entre verduras y legumbres, 12 de ellos, pero también hay 10 que bajan, o sea, que hay una compensación y en la feria del estadio hay una notable estabilidad, fíjense que hoy solo sube el culantro que sube cuatro lempiras de cinco a nueve y el aguacate criollo que es quizá por el tamaño que sube de 25 a 35. Y lo que esperamos todos es no que solo se mantengan los precios sino que se registren unas rebajas significativas porque suben pero no vuelven a bajar, solo se mantienen ahí congelados. Es importante esta información para toda la población hondureña. Ya está con nosotros la licenciada Inma Calderón con diálogo de impacto esta mañana de lunes iniciando jornada y iniciando semana licenciada con temas interesantes. Por supuesto, les saludamos. Muchísimas gracias a Alejandra y también a Ruth de aquí de Hola Honduras. Ya estamos listos en diálogo de impacto. Un tema muy importante y es que vamos a hablar de la situación real que viven miles de maestros en Honduras. Miren, se van a impresionar cuánto es lo que gana un maestro en Honduras. Exigimos tanto pero le damos tan poco. No todos sabemos hay maestros buenos pero la mayoría son maestros buenos. gente que sacrifica. Lo vimos este 15 de septiembre. Los colegios desfilaron por el esfuerzo de los maestros y en tributo a eso porque yo creo que vale la pena resaltar vamos a conocer realmente la situación real de los maestros en Honduras. Así que no nos cambie porque este es el tema que abordaremos en Diálogo de Impacto. Ya volvemos. Gracias por estar aquí con nosotros este lunes 18 de septiembre aquí en Diálogo de Impacto soy Emma Calderón y estamos listos para nuestro programa de hoy. Miren, hoy vamos a abordar un tema muy interesante y a mí realmente me ha dejado un poco sorprendida. Voy a ser sincero. Quise planificar pues un tema en honor a los maestros porque considero que el 99.9% de los desfiles patrios que disfrutamos todos los hondureños el pasado 15 de septiembre fue realmente por los maestros porque ellos realizaron actividades y hicieron un esfuerzo sobrehumano. Ellos pusieron todo para que se diera esto. el sábado 17 se celebró y se conmemoró el Día del Maestro en Honduras. Entonces quisimos resarcir un poco ese sacrificio que hicieron los maestros. Yo sé que han sido duramente criticados sabemos que por desórdenes administrativos dentro de la Secretaría de Educación a lo largo de muchos años no han tenido el sitio al que merecen. O sea, todos sabemos que Honduras no se puede desarrollar sin educación pero realmente estamos dando o pagando o dando ofreciendo las condiciones necesarias a los maestros para poder hacer ese cambio pues justamente es el tema que vamos a abordar este día. y tenemos como invitado vía Zoom a Carlos Suazo analista y también a Joel Navarrete que él es dirigente del COPEN. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un tema muy importante considero porque vamos a conocer hoy la otra cara lo que no se dice de los maestros. Gracias por estar aquí con nosotros iniciamos con Carlos Suazo bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación me agrada que espacios como el suyo pues toquen temas tan importantes como el tema educativo y queremos llegar a un análisis concreto y profundo para descubrir pues realmente que es lo que está sucediendo en este sector. Sí, Joel bienvenido. Mucho gusto gracias licenciada salud de Carlos Suazo un placer estar con con ustedes realmente es un tema que debería ser prioridad realmente la educación en todo en todo momento en el gobierno todo gobierno que se implante debería estar primeramente la educación. Sí, mire voy a comenzar con algo estuve revisando y vamos a hablar de los salarios de los maestros del maestro el maestro no estamos hablando de los directores no estamos hablando de las partes administrativas del maestro como tal el salario promedio de un maestro es de 14.956 lempiras y vean ustedes de esto los maestros invierten entre un 25 y un 30% en ayudas a sus alumnos porque la situación es bastante grave muchas veces un alumno llega sin comer no tiene los materiales no tiene para el uniforme ¿es cierto esto? quiero que me lo relaten ustedes vamos con Joel bueno yo creo que se fue muy alto licenciada el valor en este momento el salario básico de estos 20 son de 1863 ese es el salario 13 mil recordemos que el salario del docente tiene una composición que es salario base una compensación por calificación académica y los colaterales que los colaterales recordemos que recuerden primero son los años de servicio que es cada 5 y cada 13 en el sector público y también tenemos la parte de zonaje que solamente es para Islas de la Bahía y gracias a Dios y frontera que son aquellos centros educativos que están a cierta instancia de la frontera entonces es la composición del salario del docente pero en su gran mayoría el salario va a lo que son de acuerdo al valor de la hora clase nosotros hemos tenido los últimos incrementos significativos al magisterio y tenemos que reconocer fue en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales en el Poder Ciudadano con los tres incrementos que tuvo el magisterio considerablemente luego en los últimos 12 años de gobierno del partido nacional el magisterio solo tuvo un incremento de 4.800 lempiras en los 12 años y es más hay 1.800 lempiras que todavía siguen siendo colocados como bonos que no están registrados en esa parte del sueldo del docente de ese sueldo del docente recordemos que tenemos nosotros en este momento más de 12.000 más de 12.000 centros educativos en situaciones precarias estamos hablando con problemas de techo problemas de piso hay centros educativos que incluso problemas de paredes problemas de pupitres y a quien le corresponde a quien le toca a quien le tiene que hacer todo este proceso de arreglo tiene que ser el docente llamando al padre de familia haciendo actividades de su propio salario haciendo lo que sea necesario para poder arreglar o medio arreglar en el centro educativo entonces con esa situación difícil hoy se nos suma otro costo más que es el kit de bioseguridad los gobiernos han anunciado que van a repartir que van a dar medidas de bioseguridad pero nunca ha llegado en el centro educativo hay que ser totalmente transparente honesto en esto no ha llegado ese kit de bioseguridad a quien le corresponde tener mascarillas tener gel tener alcohol al maestro o sea cuando nosotros decimos yo creo que hemos hecho un cálculo que el docente invierte de su salario en sus estudiantes casi el 30% entonces si usted mira el salario del docente más todo lo que tiene que ver arreglando su centro educativo su aula y al mismo tiempo hoy se le suma el material de bioseguridad realmente el sueldo del docente bastante raquítico y esto es en el sector público en el sector privado esto se reduce aún más ¿por qué? porque los centros privados no están pagando tampoco lo que debería ser en cada centro educativo las condiciones realmente cuando nosotros miramos la situación inflacionaria del país con las condiciones de valor adquisitivo de la moneda y luego miramos el sueldo del maestro es un sueldo muy pero muy precario sí y esto ¿usted coincide Carlos con esto? es correcto nada más que vamos a diferir un poquito en el tema del valor un docente en la actualidad tiene un docente nuevo que va ingresando al sistema va a obtener un salario de 11.863 lempiras a esto se le agrega la calificación académica que son 3.700 lempiras significa que un docente nuevo sin ningún tipo de colateral más que la calificación académica está gozando de un salario de 15.600 lempiras a esto efectivamente hay que hay que hay que sumarle o restarle mejor dicho las las cotizaciones en principal las aportaciones al imprema que son sumamente elevadas también las aportaciones a las organizaciones magisteriales que también andan un poco elevadas eso de alguna u otra forma disminuye la capacidad adquisitiva de los compañeros docentes aparte de esto los compañeros docentes tienen que hacer contribuciones para el sostenimiento del centro educativo del espacio de trabajo para también facilitarles de alguna manera del material didáctico a sus estudiantes porque no debemos descartar y debemos siempre tener pendiente de que a nivel nacional casi el 90% son niños y niñas de escasos recursos son los sectores marginados de la población los que acuden a los centros educativos públicos es poca el porcentaje de niños y niñas que tienen la posibilidad sus padres de enviarlos a centros educativos privados podríamos decir que es un 5% el resto pues tiene que ir a los centros educativos públicos porque no cuentan con los recursos entonces ¿qué significa? que un docente en primer lugar para que tenga un buen desempeño en su trabajo debe de haber como entrada un incentivo y este incentivo pues debe ser económico otra de las situaciones que siempre ha adolecido el magisterio es que nunca se le paga tiempo a veces se paga después del mes un mes después del tiempo de que le toca cobrar y así sucesivamente van saliendo un sinnúmero de situaciones adversas situaciones negativas que afectan y aquí hay un punto interesante los últimos ministros de educación han sido dirigentes magisteriales y lamentablemente y hay que ser realistas no han hecho como dicen no han dado el 100 para solventar los problemas a pesar de que ellos en sus luchas y ellos conocen la realidad de los docentes en estos momentos en Honduras pero no han dado esa respuesta ¿qué dice usted Joel? Bueno yo creo que hay que rectificarle ya de ahí porque recuerde que el último dirigente magisterial fue Alejandro Ventura y fue el que desató una persecución en todo el sistema educativo a los docentes y después de eso llegaron cualquier cosa bueno el mal hombre B un ingeniero agrónomo que por cierto no fue malo hay que reconocerlo también pero no era dirigente magisterial luego se ensayó también con Marlon Escoto otro ingeniero agrónomo lo peor que ha tenido el sistema educativo nacional luego vino Marcial Solís Lutilia Calderón que no tienen nada que ver con la diligencia magisterial y por último un ingeniero forestal ¿verdad? Arnaldo Obrecht eso ha sido y hoy hoy tenemos un ex dirigente magisterial y eso pero han sido gente pero han sido gente realmente ligada a la educación casi todos no recuerden que a Marlon Brevé lo traen de Costa Rica Marcial Solís nunca estuvo más que era supuestamente el que estaba detrás de todos los negocios en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa Rutilia sigue siendo educativo la doctora Rutilia Calderón en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pero desconocía realmente recuerden que la traen el Ministerio de Educación teniendo un panorama quizás un poco desconocido en cuanto a lo que es educación los niveles de de prebásica básica y media y traen a un ingeniero forestal que andaba matriculando pericos totalmente igual que a Marlon Escoto que estaba ya en la ENA dentro del campo agrícola entonces creo que ahí han sido desaciertos totalmente como le repito yo creo que lo básico ha sido en este momento que no ha sido prioridad la educación para estos últimos gobiernos eso y ese es el punto ese es el punto no ha sido prioridad porque no se les ha dado las herramientas han colocado a cualquiera han colocado a cualquiera compromisos o qué sé yo de familias o de compromisos de otra naturaleza pero no ha sido realmente una persona que tenga un perfil determinado para poder decir vamos a no le vamos a estorbar usted haga su planificación y qué sistema educativo queremos qué modelo vamos a implementar eso no se ha dado en los últimos años en el sistema educativo nacional sí ¿por qué ha sido Carlos? ¿por qué cree que realmente mire cuando andan en campaña nos ofrecen como dicen mar, cielo y tierra porque saben que los docentes también son fundamentales porque es un gremio bastante unido y ha sido fundamental en las elecciones en todos los procesos electorales pero ya cuando llegan al poder como que se olvidan se olvidan de todas estas luchas sí bueno lo que sucede es que la realidad del país pues indica de que no hay una no hay condiciones reales como para poder mejorar sabemos que tenemos un presupuesto general de la república que está sumamente comprometido en compromiso en pagar préstamos pagar cualquier tipo de compromiso que el gobierno haya adquirido con gobiernos o con instituciones financieras internacionales entonces prácticamente el 80% del presupuesto general de la república se va o se destina para pagar el 20% restante si se logra ajustar pues se invierte en educación y se invierte en salud que muy bien saben todos ustedes que son dos fuentes o dos elementos sumamente importantes para la sociedad hondureña de que nos sirve a nosotros tener una sociedad enferma una sociedad analfabeta no nos sirve nada como sociedad para que el pueblo hondureño o para que el país pueda salir adelante se necesita tener gente educada gente sana saludable que le aporte a la sociedad hondureña de lo contrario vamos a seguir siempre rellenando agujeros sabemos que los políticos prometen prometen y cuando llegan a las posiciones pues por lo regular nunca cumplen porque se van a dar de frente con una realidad sumamente contrario a lo que ellos están planteando sabemos nosotros que para mejorar esto para mejorar la situación en educación que sabemos que es una situación precaria una situación lamentable la que se está viviendo creo que los niños y las niñas no merecen este tipo de sistema educativo que se está viviendo en la actualidad se tiene que hacer una fuerte inversión eso es urgente es imperativo la inversión en educación es imperativa no solo en temas salariales sino que en temas de infraestructura todavía a estas alturas hay niños que todavía se sientan en el piso hay docentes todavía dando clases con tiza hay un sinnúmero de carencias de necesidades que no han sido resueltas y este es un problema que no surge ahorita sino que es un problema que se viene arrastrando de gobierno en gobierno donde ven a la educación como algo insignificante que no se le puede tomar mano entonces aquí también el llamado es para que la sociedad hondureña empiece a exigir junto a los docentes y los padres de familia que se invierta mucho más recursos que se invierta mucho más dinero en temas de infraestructura en temas de currícula también y en temas de salario de lo contrario vamos a tener la misma educación que tenemos o esta se va a ir degradando mucho más con el pasar del tiempo y aquí Carlos hace un punto importante sabemos que la tecnología nos está avanzando Joel y nosotros bueno si ni siquiera tenemos reparadas las condiciones físicas normales ni siquiera hay techos no hay agua mire nosotros hemos estado sacando aquí en los noticieros impacto hemos estado visitando las escuelas están en condiciones pero inhumanas insalubres ¿cuánto se requiere realmente para invertir Joel? ¿cuánto se requiere de inversión de inversión en el país en la parte educativa para decir ok hoy si tenemos fondos para empezar de cero ¿joel? si bueno yo creo que cuando no se le ha dado por años el abandono en el sistema educativo un abandono en la estructura tenemos yo le decía al principio más de 12 mil centros educativos en situaciones totalmente precarias recordemos también que en los últimos gobiernos no se ha construido una sola aula escolar de igual manera no se ha generado una sola estructura presupuestaria para docentes porque lo que se ha estado haciendo es reciclando lo que son las estructuras presupuestarias docentes han salido más de 12 mil docentes en los últimos años del sistema educativo que han pasado a ser parte del impremo pero no se ha ingresado nuevos docentes al sistema educativo o sea esas plazas y es más hay más de 10 mil plazas congeladas pero nosotros seguimos teniendo casi 5 mil aulas o escuelas unidocentes en el país entonces que es lo que miramos nosotros que ese atraso que tenemos en la región en materia de escolaridad eso solo es producto de las decisiones que hemos tomado como país de las decisiones que han tomado los últimos gobiernos los gobiernos en los últimos 20 años que no ha sido realmente darle prioridad al sistema educativo como decía Carlos no se ha cambiado la malla curricular ni se ha revisado tan siquiera la malla curricular y mientras el sistema educativo es dinámico tiene que ser dinámico o sea tenemos que ir dinamizándolo tenemos que ir adaptándolo tenemos que ir nosotros modificándolo de acuerdo a las condiciones contextuales que se vayan dando en el sistema o en el país entonces mientras nosotros no tengamos eso mientras no le sigamos dando una alimentación segura al estudiante una merienda escolar que reúna los requisitos nutricionales que requiere el niño y la niña mientras nosotros no tengamos realmente una matrícula gratis que impacte en lo que es el sistema educativo en la infraestructura mientras nosotros no podamos ser incluyentes en los últimos años lo que ha pasado es una exclusión total del sistema educativo teníamos más de un millón trescientos mil niños y niñas fuera del sistema educativo eso fue producto también de la pandemia y producto de la incapacidad de los que nos han gobernado hoy tenemos en este momento un gran reto tenemos más de setecientos mil niños y niñas y adolescentes en edad escolar fuera del sistema educativo setecientas mil profesor eso es lo que tenemos en este momento setecientas mil están fuera del sistema educativo nacional más de setecientas mil niños y niñas y adolescentes que están en edad escolar pero que no están en el sistema educativo nacional eso debe ser prioridad y si nosotros no estamos dándole prioridad a esa niñez a ese adolescente entonces ¿qué país queremos? ¿qué es lo que queremos nosotros en el futuro o en el cercano presente futuro? no difícilmente vamos a avanzar no vamos a tener condiciones realmente de desarrollo ¿cómo queremos desarrollar si nosotros no le damos prioridad a la educación? sí y hay un punto aquí que yo quiero señalar y enfatizar y es que la escuela es el segundo hogar de los jóvenes de los niños de los adolescentes o sea los niños que tienen problemas donde van a divagarse es en la escuela entonces y todos nos llenamos la boca hay que frenar la violencia que las maras que las pandillas pero si a estos niños no les damos imagínense lo que nos dice el profesor Juan Navarrete más de 700 mil niños adolescentes están fuera del sistema educativo en estos momentos y ¿a quién le importa? los diputados deberían de estar viendo esto o sea toda la clase política debería estar viendo esto porque esto depende del futuro de Honduras si no tenemos niños comprometidos niños educados ¿cómo es posible que los índices de analfabetismo se hayan incrementado en el país? correcto y eso y ese y es un punto bien interesante pero tenemos una pausa vamos a ir en estos momentos a nuestra primera pausa cuando regresemos vamos a abordar este tema y además ¿qué esperan los docentes de el nuevo gobierno? ¿cuándo volvamos? bueno estamos en este diálogo de impacto con Joel Navarrete y Carlos Suazo analizando la situación real de los docentes en el país datos escalofriantes podemos decir miren más de 700 mil niños están fuera del sistema educativo nacional 12 mil centros educativos en situación precaria en condiciones inhumanas podemos decir además de eso hay más de 10 mil plazas congeladas el 5% solamente puede ir a un centro privado de educación los maestros oscila entre 13 mil y 15 mil empiras los salarios en el sistema público porque en el sistema privado son otros 100 pesos como decimos popularmente y aquí vamos sobre el tema del analfabetismo volvemos con Joel y después vamos con Carlos Joel ¿les preocupa a usted de que Honduras había avanzado en la lucha contra el analfabetismo pero hemos retrocedido últimamente? claro ¿por qué? ¿por qué razón? miren en el caso personal muy personal nosotros estuvimos al frente del programa de alfabetización Yo Si Puedo en aquel en aquel momento su servidor era el vicepresidente del colegio de profesores de educación media de Honduras y como vicepresidente se me dio se me encomendó ser parte de la Comisión Nacional de Alfabetización del País todo el trabajo que se hizo todo el esfuerzo realizado de reducir esos índices de analfabetismo en algunos municipios incluso declarados libres del alfabetismo con el acompañamiento de los compañeros docentes cubanos y toda una estructura que se le dedicó al país precisamente para eso para atacar el flagelo del analfabetismo hoy las cifras son realmente diferentes tenemos cifras la cantidad son más de ochocientos mil compatriotas que están con analfabetismo ¿cuántas cifras? repite ¿se me la puede repetir? son más de ochocientas mil ochocientas mil personas compatriotas personas que no saben leer ni escribir en este momento tenemos casi rotando el diecinueve por ciento entonces ¿qué es lo que hemos querido? sencillamente ese es el resultado de lo que estamos haciendo o de lo que estamos de las decisiones del país que se están tomando por esa razón hemos presentado nosotros hemos presentado la propuesta de iniciar lo más urgente posible una campaña de alfabetización nacional esa propuesta la hemos hecho y la seguimos realizando y hay más está en agenda está en agenda de la presidenta también ya con más globalizada esta propuesta para poder atacar este flaco sí Carlos debería ser importantísimo en una situación del país realmente atacar este flaco Carlos ¿en qué momento se quiebra esa brecha del analfabetismo aquí en Honduras? ¿en qué momento llegamos a 800 mil compatriotas que no saben leer ni escribir? sí mire la situación se va agravando a medida de que los gobiernos no le dan la prioridad necesaria al tema educativo esta brecha se viene aumentando a raíz vamos a tener que tocar este tema a raíz del golpe de estado se venía trabajando como bien lo menciona el compañero Jorge Navarrete con un programa que si bien es cierto era apoyado por el gobierno cubano pero era también dirigido y colaboraban compañeros hondureños el programa Yo Si Puedo y esto vino a romper definitivamente con el proceso que se venía desarrollando el tema del analfabetismo es un problema global no es un problema local prácticamente a nivel mundial se padece de este problema y es un problema que afecta directamente un problema que sale sumamente costoso porque cuando tenemos una población sumamente analfabeta una persona que no no tienen el análisis o la capacidad de analizar lo suficiente los temas de país los temas de nación pues son son presas fáciles de la política de los políticos malintencionados y es por eso que muchos muchos de los políticos de la clase política no le apuestan al tema educativo porque a ellos no les interesa tener una población educada porque una población educada sabe pensar sabe analizar y sobre todo sabe escoger a la hora que le toca a la hora del momento que le tocan las elecciones va a saber escoger por qué candidato sí y por qué candidato no qué candidato le puede resolver su situación o qué candidato le puede perjudicar y esa situación del analfabetismo es prácticamente casi intencional que se disparen esas cifras se maneja de que es de ese porcentaje de analfabetismo que hay el 60% de ese 12% son personas mayores de 40 años significa que es una cifra sumamente elevada la que se está tocando también hay segmentos tenemos un 15% de ese porcentaje de que también las mujeres padecen de este problema del analfabetismo y también tenemos ese otro problema que acaban de mencionar que el 76% de los niños a nivel de toda Honduras no está yendo a los centros educativos por los diversos problemas que se están viviendo en la sociedad problemas de deserción problemas de desintegración familiar pero aquí el problema realmente es del Estado el único culpable de todo esto es del Estado de las malas políticas porque nos van a decir ustedes por ejemplo Cuba el índice de analfabetismo de Cuba es ínfimo podemos decir 2% 2% 2% y con personas mayores exactamente adultos mayores ya pero eso eso denota realmente que lo que ha existido es mala planificación miren tenemos algunos mensajes porque es importante también escuchar al público yo lo voy a estar leyendo en estos momentos para que ustedes pues puedan agradecer algunos comentarios sobre los mismos los tenemos los mensajes dice cuando se hacen exámenes o alguna copia para tarea les cobran a los padres de 2 a 3 lempiras o sea que los padres de familias es el que corren con los gastos desde reparación de las escuelas hasta material didáctico de los alumnos porque fue un gobierno y entró otro y esto sigue igual no avanza la educación vamos a leerlo de 2 en 2 para que puedan hacer algún comentario dice el magisterio se quedó esperando la tan cacariada información que anunciaban los flamantes dirigentes magisteriales de reajustes que para para los docentes activos y bono para todos los jubilados pensionados rinazomara castro iba a anunciar como un regalo en el día del maestro solo ha sido demagogia dirigente magisteriales eso nos dice francisco maltonado desde choloma comentarios bueno yo creo que en el primero tiene toda la la razón esa parte de quien corre con el costo de la educación ya lo mencionamos al principio es el padre de familia y los docentes el docente se ha echado como dicen esa carga al lomo para poder hacer posible que la educación no se detenga si los docentes no hubiésemos asumido esta responsabilidad junto con padres de familia prácticamente no habría educación en el sistema educativo nacional porque por parte de los gobiernos es totalmente indiferente con el segundo comentario del compañero McDonald quiero decirle que la presidenta Xiomara yo creo que nunca manifestó que iba a dar el anuncio creo que fue el ministro el ministro de educación quien dijo que en su día no sé si fue que él mencionó el día del docente pero ya hay un pacto firmado ya hay un pacto con el ejecutivo de incremento al salario al docente también no en las condiciones que nosotros hubiésemos pedido pero ya hay un pacto firmado ya hay un pacto hay un compromiso del ejecutivo que incluir al docente en todo el magisterio en el presupuesto nacional y ese compromiso también es al sueldo base a la compensación de la comunicación académica y a los años de servicio recordemos que nosotros desde el año 2006 no se han movido los colaterales del magisterio hoy iniciamos y esa es la iniciativa es iniciar ya movilidad a los colaterales que se le paren a cada docente así que licenciada y hay otro tema muy importante que es que tenemos más de 675 mil niños y niñas en edad escolar en trabajo infantil y es una situación del país que tampoco le ponemos atención tenemos ya dos compromisos internacionales y no los vamos a cumplir uno para el año 2025 y otro para el año 2030 y no hemos avanzado en erradicar el trabajo infantil en nuestro país todavía pero aquí pero aquí yo creo que también aquí también y yo no es que quiera justificar pero los padres de familia ponen o la comida o la educación y ahí es la falta de decisión del gobierno porque aquí los que han fallado son los gobiernos Carlos en el trabajo infantil es el gobierno realmente Carlos si es correcto es correcto las políticas que el gobierno ha venido implementando pues definitivamente han impactado de manera negativa en la población hondureña los principales afectados pues es el sector más vulnerable del país en este caso los niños marginados la clase trabajadora también ha sido afectada que es la que al final va a dar a los centros educativos públicos eso del incremento de los niños que están trabajando a estas alturas se debe a las políticas que el gobierno ha tomado en primer lugar porque tenemos una economía estancada tenemos un índice un índice de inflación sumamente elevado eso perjudica de manera directa los bolsillos de las familias hondureñas esto esto indica esto nos indica a nosotros de que muchos de los niños se ven obligados se ven obligados a salir a los centros educativos de sus hogares abandonar los centros educativos porque de lo contrario no pueden de ninguna manera sostenerse en el mismo entonces creemos que es una situación que es generada por el mismo gobierno por las políticas incorrectas que se han venido tomando en materia económica porque el gobierno también ha sido incapaz de generar propiciar esos espacios laborales que se necesitan aquí la sociedad hondureña demanda simple y sencillamente de que les den oportunidades de trabajo la gente está huyendo del país porque no encuentra fuentes de trabajo que logren sustentar sus economías a lo interno de los hogares tenemos hogares que se están desintegrando por lo mismo porque no hay recursos económicos como para sostenerse tenemos que también a la parte de eso se disparan los índices de alcoholismo gente que se dedica o se mete a la droga ¿por qué? porque hay una desesperación hay una desesperanza generalizada en la sociedad que la está viviendo en carne propia y que impacta directamente en los centros educativos le voy a decir algo con respecto a esto es que en la escuela los centros educativos son una pequeña muestra de la sociedad hondureña en la cual vivimos son niños que llegan desnutridos son niños que llegan en condiciones deplorables son niños que no tienen lo necesario como para poder sobrevivir o como para poder asistir a los centros educativos entonces nosotros como docentes nos toca contrarrestar desde las escuelas todas las dificultades que el mismo estado que el mismo gobierno genera para de alguna u otra manera ayudar a salir a la población hondureña adelante sabemos de antemano de que la educación es uno de los principales pilares uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación del mundo sin educación definitivamente el país se va a seguir hundiendo y eso es lo que decía y eso es lo que decía Joel los políticos ganan teniendo un pueblo ignorante y hay que decirlo que se suena un poco pesado pero ellos quieren que la gente no sea educada para que no pueda exigirles para que no pueda conocer sus derechos sus obligaciones sus responsabilidades dentro de la sociedad tenemos más mensajes que voy a darle lectura rápidamente dice todos los actos y reparaciones de las escuelas es por los padres de familia porque a los padres si nos ha tocado caro tener a los niños en asistencia presencial en las escuelas buenos días mi pregunta es ¿por qué no quitan lo que implementó Micheletti? que no hay reprobados todos los haraganes pasan nunca saldremos de la pésima educación vamos con la otra los centros educativos privados pagan una miseria a los docentes no pagan ni el salario mínimo de un obrero este es los mensajes que tenemos y tenemos el último mensaje dice los maestros históricamente han sido los niños bonitos del gobierno cuando muchos trabajan cuatro o cinco horas tres o cuatro días a las semanas no se ve un compromiso real del gremio magisterial para mejorar la calidad educativa todas sus luchas han sido de tipo salarial sus dirigencias sindicales son sumamente corruptas hay mucha politización en el magisterio mientras no hay una verdadera revolución en el sistema educativo para que honduras salga adelante estos son algunos de los mensajes estos son los últimos mensajes comentarios de parte de ustedes carlos sí definitivamente todos los comentarios son acertados uno de los de los temas que ha venido a calar profundamente es el tema de los reprobados esto ha venido a afectar la gobernanza en el en el aula de clase el docente ha perdido la gobernanza en el centro educativo porque porque nos encontramos con jóvenes que están desmotivados que están desanimados que tienen poco interés y como resultado de todo eso se genera una indisciplina una ingobernabilidad cuando esto sucede prácticamente todo el proceso educativo está perdido si no hay disciplina el proceso educativo no avanza esto debido a que los jóvenes estudiantes tienen demasiadas oportunidades para para poder conseguir poder aprobar su año escolar para poder alcanzar las competencias necesarias esto viene a afectar directamente el control que el docente debe de tener o debería de tener en su aula de clase esto lo vemos nosotros con preocupación porque por sostener datos estadísticos de aprobados o de reprobados se está afectando directamente la calidad de la educación si usted me preguntara ahorita si existe calidad de educación en Honduras en Honduras no existe calidad de educación debido a que se está prefiriendo manejar la base estadística donde un tanto por ciento de jóvenes estudiantes o el 90 95 por ciento de los jóvenes estudiantes aprobaron y tal vez un 5 por ciento se reprobaron pero después de haber dado un sinnúmero de oportunidades a estos muchachos entonces eso trae consigo de que el joven siempre esté esperando de que va a caer un salvavidas a última hora que les va a ayudar a ellos a poder cursar su año escolar su año lectivo entonces esta es una una problemática grave una problemática seria que se tiene el control de los centros educativos ya no está en manos de los docentes aparte de eso y si le sumamos y si le sumamos a eso de que cuando ustedes quieren tomar medidas disciplinarias lo denuncian y lo satanizan porque también lo que no entiende es que ni más de 50 mil maestros concursan por 14 mil plazas significa que más de 40 mil docentes quedan sin plaza si a cada instructor cubano el estado le pagará 3 mil dólares mensuales por venir a alfabetizar ¿por qué no preparar esos maestros para que lleven a cabo esa campaña o es que no creen en los maestros de Honduras es lo que dice un televidente otro televidente dice hola buen día notificarle al gobierno que también las escuelas necesitamos docentes especializados para niños con discapacidad ya que nos le brindan la atención como a los niños que no tienen alguna situación de estas por favor apóyennos buenos días licenciada calderón y a sus panelistas lo que dijo el profesor suazo tiene mucha razón que políticos malos intencionados prefieren tener en ignorancia al pueblo no invierten en la educación al pueblo para manipularlos en las elecciones por esa razón estamos muy atrasados en el nivel educativo por eso Costa Rica nos lleva años luz a nivel de Centroamérica esto es lo que nos dicen algunos de los televidentes pero el tiempo se nos ha agotado solo tengo un minuto para cada uno para despedirse empezamos con Joel tiene un minuto para despedirse bueno muchas gracias licenciada saludos a Carlos realmente es un placer haber estado con ustedes solo quiero recalcarle algo dos cositas más que producto de ese trabajo infantil nosotros tenemos tres productos a nivel de comercio internacional de los Estados Unidos castigados que es café langosta y melón y no hemos hecho nada todavía para seguirlo mejorando y la otra es que nosotros lo que tenemos es ausencia de política pública en el sistema educativo por esa razón tenemos las condiciones y nos dile a los compañeros y compañeras que 12 años no ha sido fácil 12 años de persecución que necesitamos también en este momento establecer nuevas condiciones tenemos la confianza con la presidenta Xiomara Castro que vamos a buscar un nuevo sistema educativo que vamos a revisar ese currículo nacional básico que vamos a ingresar los maestros jubilados al Instituto Humbureño de Seguridad Social vamos a rescatar el Instituto de Previsión del Magisterio y vamos a crear todas las políticas necesarias para que podamos seguir avanzando en educación si tenemos confianza en la presidenta Xiomara que podemos seguir mejorando bueno vamos con Carlos Suazo brevemente porque ya es tiempo bueno en primer lugar muchas gracias a ustedes por la invitación el compañero también un placer decirle a la población hondureña de que si votamos o el pueblo hondureño votó por un cambio pues este gobierno es un gobierno muy joven todavía creemos que se puede seguir rectificando a futuro creemos que también los planes que se tienen deben de ser de que la educación hondureña sea mucho mejor el nuevo gobierno que tenemos instalado en este momento encabezado por Doña Xiomara pues debe de fijarse una meta y en primer lugar esa meta debe ser la inversión inmediata en el sistema educativo en temas de infraestructuras como mínimo de entrada se deben invertir 8 mil millones de dólares para el tema de infraestructura y ponerse esa meta esa meta para el próximo año sabemos que este año ya casi está finalizando ellos este gobierno se viene instalando se viene reorganizando están conociendo realmente a profundidad las necesidades que hay por donde van a arrancar entonces hay que darles un voto de confianza a esta nueva clase política para que saquen el sistema educativo y para que saquen a la población hondureña que se desarrollen en el cual nos encontramos muchas gracias y buen día bueno muchísimas gracias a ustedes gracias a Joel gracias a Carlos por habernos acompañado en este programa lo que quisimos es sensibilizarte la situación real que viven los maestros en nuestro país a ustedes un millón de gracias los invitamos que continúen con la programación de BTV yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en diálogo de impacto hasta mañana de la mañana de la mañana